en San Lorenzo, en Amenábar y San Juan, donde anoche, bueno, Bolivirre los quemacoches, prendieron fuego un Peugeot 307, aquí muy cerquita también de la cancha de Colón, son las seis cuadras, a dos cuadras del Centro Cultural Albirri, y que también ha tomado, si pueden ver las imágenes también, tiene destrucción completa, pero además de eso, obviamente los daños materiales, es que el auto estaba estacionado muy cerquita de dos árboles, que los prendió por completo, están negros, estoy para hablar también con una, aquí una chivería en un kiosco incluso, que le han reventado los vidrios, a ver, ¿qué escuchaste igual anoche? La explosión, te veo todos los vidrios rotos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, no, me levanté o me desperté por la explosión, porque empecé a explotar muchísimo y, bueno, se me explotaron los vidrios, se quemó hasta el timbre y, bueno, se quemaron cosas ahí que yo tenía de mi negocio y el árbol. ¿Qué tenía, enganchado en el árbol, para adornar o qué? No, 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 bueno, la decoración que es la que se ve, pero era tanto el fuego que, como estás viendo, prendió hasta los árboles, todo. Vale, para que tomen dimensión, las llamas llegaron hasta la copa del árbol, muy, pero muy alto, y obviamente los vecinos se preocuparon, los bomberos pudieron venir rápido, pero el árbol quedó totalmente negro y podía haber pasado incluso a mayores, porque hay cables cerca y demás. Lo cierto es que a las 4 de la mañana atacar los quimacoches, todavía no se ha identificado a nadie porque no hay cámara de seguridad, pero que está afectada también esta chica del kiosco, que tiene obviamente un negocio y, bueno, muy cerquita de prenderse incluso las farolas de la luz. ¿Se sabe, Manu, de quién es el vehículo, digamos, dañado? ¿Conocen la vecina del kiosco? Ah, no está identificado el dueño. No, 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 claro, todavía no es del kiosco, todavía no está identificado, pero, obviamente... ¿Qué peligro? ¿Qué peligro todo lo que contaste? Sí, a ver, por lo que entendemos no había perfectos, de perfectos mecánicos, se trataba de averiguar porque incluso tienen el capón abierto, pero esto me contaban los vecinos que lo hicieron cuando los bomberos llegaron para poder apagar el fuego, pero lo cierto es que me llama mucho la atención cómo ha tomado todo el árbol, se nota muy claro aquí nosotros presentes, la mitad del árbol que está verde y la otra mitad toda quemada, obviamente por las llamas, muy alto, no sé, habrá llegado, me animaría a decir que ha tomado 10, 15 metros para arriba y también al lado de las casas, así que los vecinos aquí del barrio muy preocupados en ese sentido, 4 de la mañana sucedió esto. Muchas gracias, Manu. Por favor, abrazo a Ana. Manuel Olchese desde el móvil de aire a Menábar y San Juan, el punto desde donde estaba reportando esta circunstancia que se dio con quemacoches y las consecuencias que sufrieron los árboles de la zona, pero también las viviendas, porque en este caso contaba parte de un kiosco que sufrió las consecuencias con la explosión de sus vidrios. 9.34. Desde bien temprano, aire se despierta con vos y te acompaña donde vayas. 6 AM, en aire de Santa Fe, el multimedia más importante de toda la provincia. 6 AM, en aire de Santa Fe, el Hejko.